¡Pirá! ¡Se pase, boludo! ¿Qué le pasa, boludo? ¡Eh! ¿Quiso robar? ¿Se quiso robar? ¡Lo quedé doblado, el pino agarré doblado! ¡Chif! ¡Eh! ¿Cómo te ves? ¡Corre, pará! ¿No querés parar? ¿Te querés robarle la moto? ¡Sí! Me llevo toda la tija acá Me llevo a robar ¿Acá? Me llevo a robar ¡Mira! ¡Mantená la mollita, macho! ¡Dale! ¡Currimos maldito! ¿Y yo no puedo ni hablar? ¿Echo aquí? ¿Y yo? ¡Mira la moto! ¡Cabuzana, mire! ¡Que osquito! 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 ¡Listo! Me cague encima como 10 veces tal y... ¡Listo! ¡No! 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 Estoy filmando y no se ve nada, amigo. ¿Qué querés? ¡Loco! ¡Recatá! ¿No querés recatarte? Tomá ¡Ya! ¡No paran de cuidar, viste! Bueno, me están pegando... ¡Eh! ¿No tengo un cigarro en la mochila, loco? ¿No tengo un cigarro en la mochila, loco? ¡Eh! ¡Sacamos un cigarro en la mochila, dale! ¡Está re borracho! ¡Eh! ¡Pará! ¡Vení, amigo, eh! ¿Me escuchá? ¡Pará, loco! ¿Tu mochila? ¡Tenés vos! ¡Ah! ¡Yo no la tengo, Gil! ¡Esta respuesta me decía a mí, boludo! ¡Sí! ¡La mochila de cartón! ¡Ah! ¡Vos sos un Gil! ¡Ah! ¿Y quién se recató? ¿Y quién se recató? ¿Y la mochila ahí? ¡No! ¿Y por qué vos la pusiste en el piso, amigo? ¡Ah! ¡Yo soy el gato! ¡Para esto! Yo te hago una consulta. ¿Y si yo no te decía? ¿Y si yo no te decía, qué pasaba? ¿Qué te pregunto? ¿Cómo te la...? ¿Te la olvidabas, boludo? ¿Ves? No, no. ¡Vos la apoyaste en el piso! Me querés robar. ¡Robar! ¡Si yo me estaba yendo con vos! ¡Ese es un pelotudo! Mirá, se le da la mochila. Y dice que... A ver... Me cortó la mochila y venía la cupida, Dios mío. Tomá. ¿A dónde? Recontró cupida, mirá. ¡Pará! ¡Eso, brillo, boludo! Ah, brillo. Vos estás re puesto, amigo. Me escupí la mochila, gato. ¿Quién te la rescató, amigo? Me escupí la mochila. ¡Bah! Pará, llame por acá, amigo. Me está faltando respeto. No, no. ¿Andás? Se ibas solo. Me escupiste la mochila, boludo. ¿A dónde, amigo? Me respetaba la... Ah, sí, amigo. Disculpá. Te la limpio. Te la limpia, amigo. No sé cómo fue. No, sí. Te fue sin querer. No, no sabés cómo fue. Yo estaba en la otra cuadra, casi. Y yo estaba con vos, amigo. Al lado tuyo. Me escupiste la mochila. Y yo no estaba. Listo. ¿Yo dónde estaba cuando pasó eso? Te lo agradezco. ¿Me podés contestar la pregunta? ¿Yo dónde estaba? Te lo agradezco. Al lado tuyo. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Me escupiste la mochila. ¿Me escuchás? Ahora llegamos. Bueno, no te compras un cigarro suelto. Tranquilo. ¿Uno? Uno. Pará. O sea, que soy riquirricón, boludo. Tengo 20p. Pará. Pará. Me escupiste la mochila. Toma. Listo. Me trompá. La boca para la. Te vayas con la papilla. Arrebata. Asaltó a ella Rolybar. 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 Matar, matar. No, pará. Pará. Pará, me caigo. Pará, me caigo. Pará, me caigo. ¡Chino! Vos me he quitado el pego. No, pará, me caigo. No, si me agarras me caigo. ¿Me pongo cachondo? No, me caigo. Me caigo seguro. Así, al piso. Hey, guachiname, guachinomba. To hell, I'm the lawyer. What the hell, come and say. No, guachiname, ahí. No, guachiname, ahí. Yo que empiezo, me moré. Me pongo tiré un par de fiestas ahí. Mirá, yo estaba moreno, amigo. No me creía. Ahí, agarramos pa' allá, estamos moriendo al centro. No me crees, ve. No, me entiendo. Amigo, seguí, maní. No, me entiendo. Estamos piolas, eh. No, me entiendo. No, me entiendo. Hola, eh. Sarpete la garbuda. Yo me sarpé la garbuda. Y vos me sarpé la garbuda a mí, compi. Ahora me vas a hacer por otro lado. Vente, corte. Eh. Eh, guachiné. Eh. Despertate. Despertate. Eh. Se me agorra. Corriendo. Guacho name. Conte que era un guacho, pero tiene el nombre. Guacho name. Pará, estoy cayendo. Eh, tomá un trago, goto re careto, tomá. Vamos, goto re careto, amigo. Me arras al polo a vicero, está re loco, amigo. Todas las correas. Mirá, amigo, un re bolso. Uh, guacho. Ahí se lo re laburaron, compa, mirá. Un bolso, eh. Lo re laburaron, compa. Mirá, mirá. Eh. Acá vamos a encontrar un bolso. Dejé que lo laburaron al muchacho. Uh, perdí la bermuda. Va, está re atrevido, amigo, eh. Perdí la bermuda, está re atrevido, eh. Qué contraste, ¿no? Un escadio y un bolso. Bueno, veá, ahí. Vamos a quedar re encarados con el bolso ese. Me quieren robar. Me quieren dar. ¿Por qué gritaba así? Callate la bomba. Me quieren robar. No tenemos nada, amigo. Vamos a irnos hasta que venga la gorra. ¡Gorra! Vení. Este se llama vivir, loco. En mi país le llamamos vivir. Nos tomamos tres vinos y un licor. Hola. Es para un sitio de YouTube. Es para un sitio de YouTube, nada más. Es para un canal de YouTube. ¿Puedes saludar, nada más? Listo. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Saludado, nada más, amigo. Eh. Dije, es para un canal de YouTube. ¿Y el saludado? No lo veo. ¿Escuchaste? Pa, amigo de mi tercera. Acá se te entira. Piste la mochila, soy regalada. Me, apenas fue un rostro en un cotado. ¿Vos fue regalada? No, para. ¿Qué más te ocupí? Que soy un elefante. ¿Tanto ocupidor? Acá hay gente, mío, acá vive gente. Estamos en la puerta de una casa. Estamos en la puerta de una casa, molestando. Es por medio de las cuatro de la matina. Conseguimos el saludo de un... de un muchacho... de las ambulancias, que estaba bastante perseguido, por supuesto. ¿Vos me decís cómo estaba? Digo, no, cae tranquilo, que es para un canal de YouTube nada más. ¿Puedes saludar? Sí, me dice, bajó la ventana y me saludó, amigo. ¡Qué lindo! Lo conocí, basta parar. Lo más malito, nos paramos. ¿Cómo lo conocí? Peleamos. Punto. Va, le voy a decir que es para un canal de YouTube. ¿Está bien? ¿No hay esto que es? Chacho, para el canal de YouTube. Buenas noches, un saludo. ¿En vivo? En vivo, aguante moreno. Buena onda. Gracias. Buena onda con todos los pibes, ¿viste? Salí de acá. Salí de acá, salí de acá. ¿Te parece respuesta, loco? No veo nada, boludo. No veo nada, estoy re empepado, amigo. No veo nada, estoy re empepado, amigo. Borrán. ¿No me está? Le quiero hacer una pregunta de policía. Le quiero hacer una pregunta a un policía, chabón. No me querés preguntar qué pregunta le voy a hacer. No, si quieren me comido cigarros. No hay más cigarros, vamos a comprar un pucho. O... ¿Vamos a meterse para entrar? ¿Vamos? No, no, tenemos plata. Yo estoy de jogging. No, no entramos ni a spade. Yo, si conozco un lugar, no podemos entrar. Yo, no, tengo plata. ¿Vos me seguís? Yo no te pedí plata, amigo. ¿Cuándo? Seguí a mí, loco. Vos suelos hacer... Vení conmigo. ¿Cuál es plata, vos? Papi, se bajé. Eh, para un canal de YouTube, un saludito. ¿Todo bien? Eh, aguante, Anche, moreno. Aguante la marihuana. Nooo. Pidí una seca, loco. Pidí una seca, loco. Fue lo primero que se... ¿Me comiaste una seca, por el amor de Dios? ¿Está todo bien? Por el amor de... Si no, graban tanto la carne. Mirá, no te estoy grabando mi asumando, ¿no? Eso no se hace. Eh, ¿todo bien? Estaba bien.